¡Suscríbete al canal! 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 Nos hemos tirado a la mañana las dos de reuniones En plan Yo aquí y ella encerrada en el estudio ¿Qué pasa, mi hermanito? Estoy con la Kiara La primi de Vera y Magui ¿Qué vals? ¿Qué vals? Dame la sandía La sindía, dame la sandía Kiara, la sindía Dame la sandía Kiki, dámela, dámela Está la pobre Destroyed, pero Le encanta Pelos de Kiara, bueno Yo ahora llevo un rato Muy out Es que tengo muchos sueños Pero Tengo que acabar cosas Porque si no el puente estaría en plan Cosas pendientes Y hoy, es que hoy hemos tenido un montón de reuniones De hecho, o sea Tengo la libreta esta que tengo del trabajo A tope de apuntes Y de cosas que tengo que pasar a mi tío Cosas de la campaña de Navidad 2022 Too many things A ver, está bien En fin ¿Qué es viernes? Viernes pre-puente Yo tengo fiesta Lunes, martes y miércoles O sea que De guays El jueves Voy a trabajar todo el día En la oficina Y por la tarde Cojo el avión Y me voy otra vez a Bruselas Y no vuelvo hasta el lunes Entonces habrá vlog En Bruselas Si todo va bien Y me dejan volar Y no hay problemas Y nada Esta semana es como muy locura Por esto Porque estamos con la campaña A tope Hay que cerrar cosas Las campañas paid Bueno Y literal que mi lista de cosas por hacer No ha hecho más que crecer ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos aquí! Estoy listo para el vlog ¡Vamos aquí, bebé! ¡Gracias a quién es! ¡Gracias a quién es! Con mi cuello de monja Queda raro, ¿verdad? No, igual Bueno, entonces Ya, a mí también Pero como están escotados Digo, me lo pongo por el cuello alto Si no me congelo Para la miniatura ¡Sí! ¡Ah, no! Bueno, está aquí Bueno, aquí ¡Cris! ¡Cris más! ¡Titi, ti, ti, ti! ¡Vamos aquí! ¡Me va a poner a foto! Luego me hace mucha gracia Cuando vi todo estos trozos Porque nos quedamos quietos Para la foto Ah, de verdad, ¿eh? De verdad, son las seis pasadas Deberíamos haber terminado De trabajar ya Pero Estrés de Friday Seguimos aquí Y Berta dice No, creo que estemos en este booth Porque nos hemos como Agriado un poco el humor Entonces hemos dicho Va, estos diez minutos que nos quedan Vamos a poner música Y esta verdad ¡Ah! Vamos a poner una canción Vamos a dejaros por aquí Let's go Dale Hola a todos Pequeño inciso De la Cris del futuro Editando Estáis viendo el vlog más Este un poco random De teletrabajando en casa Teletrabajando con Berta Y las risas Entonces, bueno Como me iban con el tema Ayer estuve con Berta Y lo único que grabamos Fue como un timelapse Las dos espachurradas En el sofá Porque estábamos vaguísimas Jugando al animal Así que ese es el clip Que vais a ver ahora Y es con el que voy a terminar Este vlog Porque van un poco A lo loco Los vídeos este año Pero, en fin Que espero que os estén gustando mucho Y ahora veis Los espachurradas Que estamos en el sofá Con las perras y tal Del chill Viciándonos al Animal Crossing Dentro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!